hola youtube bienvenidos a ShaveApps y hoy vamos a ver otra aplicación o más aplicaciones que pagan esta vez vamos a hablar sobre esta aplicación que se llama free bitcoin cash aquí está es bastante sencillo nada complicado y antes de seguir yo le voy a mostrar que realmente pagan aquí ustedes pueden ver mi confirmación de depósito desde free bitcoin cash ok ese lo recibí yo en binance y aquí está mi confirmación de que me hayan pagado entonces sin más preámbulo vamos a ir a ver cómo es esta aplicación primero ellos te dan una serie de tareas todos los días pero antes de ir para allá vamos a ir a control panel en control panel ustedes van a ver toda la cosa que ustedes tienen que setear tiene que setear su correo electrónico coloca su correo electrónico tiene que registrar una dirección de un wallet y aquí en next payout ellos te dicen ellos te dicen cuando sería la próxima vez que tú vas a poder retirar la plata para retirar la plata y eso es automático ustedes no tienen que hacer absolutamente nada pero para retirar su plata o bueno en este caso su satoshi porque ellos pagan con satoshi tiene que tener mínimo 10 mil satoshi y ellos ellos depositantes depositan la plata cada martes si ustedes pueden ver aquí en este lado la última vez que a mí me pagaron fue el 19 de octubre a mi wallet pueden revisar su historia de pago aquí tengo el mío pueden referir a gente también le da un 10 por ciento de lo que retira cada nuevo usuario que aquí está mi referencia si si es que desean y las ofertas completado solamente yo no bueno yo solamente completé una sola oferta hasta el aumento que otra cosa tenemos por acá aquí en FAQ ustedes pueden conseguir toda la pregunta que ustedes quieren que es un tasa tosh y que es un wallet cuando es el próximo pago cuando fue mi último pago como cambio mi dirección de wallet toda esta cosa lo pueden consultar ustedes en este lado y aquí está el tope de pago ahora porque antes ellos te pagan directamente ahora ustedes pueden decidir es en cuanto al panel de control ahora como es este juego ustedes pueden ver aquí están diciendo toda la gente que han reclamado alguna cantidad específico de satoshi entonces hay siete formas de ganar más satoshi ese primero cada hora éste se actualiza lo que tiene que hacer nada más es donde dice spin prices si pueden ver hasta el momento yo tengo dos pin disponible le doy y él va escogiendo ahí no hacemos nada ustedes tienen que estar pendiente donde dice la b este b este b hay que estar pendiente de ahí o sea si cae en esa b se va automáticamente a la parte de arriba si ustedes pueden ver que todos los puntos en esta parte de arriba son mayor que los puntos en la parte de abajo entonces lo mismo va a pasar automáticamente se va si escoge un número bueno si para cuando ustedes termina todo el chance que tiene no logran llegar a ese b dorado porque ese b dorado automáticamente lo va a dirigir a estos puntos que están ahí arriba de trescientos tres diez mil mil y doscientos diez ese debería ser la meta de cada quien pero si no bueno sencillamente es mucho más fácil salir de esta parte pues entonces le vamos a dar otra vez nada entonces se pueden ver que por aquí no tengo más fin no tengo más oportunidad yo quiero más yo voy para acá le doy tengo que esperar la propaganda le va a dar cierta cantidad de tiempo para la propaganda mientras más tiempo ustedes tienen en el juego más tiempo dura la propaganda cuando yo comencé yo creo que eran como unos treinta o cuarenta segundos no sé pero ya hice mi primer retiro y ahora se alargó un poquito más mientras mientras más tiempo usted tiene con el juego más tiempo dura esta esta parte esperamos a que termina y listo y le damos x ve que yo tengo dos oportunidades más dos spin adicional le doy nada tampoco le doy otra vez nada otra vez voy a buscar más pin tengo que esperar un poquito más listo me dio dos pin adicional que tengo que hacer para salir escojo el punto más alto en este caso la puntuación más alta es 110 o los santos más alto recuerda este paga con bitcoin cash satoshi voy para acá y bueno eso es lo que quiero y confirmo y listo me está agregando aquí en la parte de arriba continúa y me regresa a la página principal entonces vamos al siguiente las ofertas que tenemos que son esto si yo voy para aquí por lo menos lo de algo y yo ya la oferta de la semana ya lo hice tengo que hacer otra oferta para ir a otra oferta o me voy para acá y me va a dar una nueva lista este es todo lo que me está dando esto o este o este pero ninguno de ellos me interesa entonces no lo voy a descargar en add gem me da todo esto que está aquí también si usted escoge cualquiera de ellos tiene que leer muy bien las instrucciones por ejemplo si vamos a este penúltimo dice hay que completar la tarea para poder ganar los 600 hay que completar una tarea para poder ganar los 600 pero para hacer eso le doy aquí esas son las tres cosas que tengo que hacer tengo que abrir la aplicación tengo que instalar dos aplicaciones adicionales dentro de esta nueva aplicación para poder cobrar estos puntos entonces ya la arena está siendo demasiado largo si yo quiero instalar esto lo mismo abro y después instalo dos aplicaciones dentro de este mismo que otro si yo quiero jugar el de looney tunes tengo que comprar el de looney tunes mi gimnasio tengo que jugarlo completo completar hasta nivel 23 para poder reclamar mis puntos nuevos usuarios entonces ninguno de ellos me interesa ahorita tampoco voy a jugar esto si vamos a adgate adgate por lo menos en mi país parece que está mi país esta beta pero sí en adgate lo mismo me da todas esas opciones y yo veo cual quiero instalar instalar y leo la instrucciones por ejemplo si yo quiero este me dice instalar si yo quiero este me dice instalar abrir y tengo que alcanzar al nivel 3 no voy a hacer eso tampoco por el propósito por el propósito de esto y tenemos el pool fish surveys tenemos el bit lab surveys lo que son encuestas y no voy a hacer ninguno de ellos así que voy a regresar al menú entonces el siguiente es esto que son santos y extra eso es lo que tiene que hacer amaya get reward cada vez que ustedes van a ahogar esto le va a dar una propaganda tiene que ver la propaganda y toda esa cosa y recuerda ese no es para hacer mucha plata no que tengo que hacer plata necesito cien mil cien dólares doscientos no ese es para hacer algo poquitico a poco o sea en su tiempo libre te queda yo creo que en una semana uno puede llegar a los diez mil satoshi me lleva a este no estoy obligado a instalarlo entonces regreso entonces pueden ver por acá me dice reclamar premio entonces le doy este va a dar una vuelta ahí y me dio veinte continúa yo puedo seguir con la misma recuerda como nosotros habíamos hablado cada una hora ustedes tienen chance para volver a ahogar por lo menos estos dos que estamos jugando hasta el momento más propagandas reclamar y así le podemos dar seguimos seguimos hasta que se ponga así como este este mismo color quiere decir que ya no es activo también pueden ir por acá también instalen para ganar más satoshi o se viene por acá en solitario y lo mismo con castle clash para ganar 525 satoshi o instalar los móviles completar la tarea para ganar 15 mil satoshi pueden ver es una aplicación bastante simple nada de complicado cada hora ustedes tienen un tiempito por ahí juegan y listo cuando llega aquí estoy en ocho mil en una semana dependiendo del tiempo que ustedes invierten encima de diez mil se le paga todo lo que ustedes tengan ahí bueno espero que ustedes hayan gustado este vídeo y no olviden darnos un like hasta luego primero 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 Gracias por ver el video.